volumen 3 capítulo 94 julio 11 de 1900 los sufrimientos de luisa hacen menos rigurosos los castigos esta mañana habiendo recibido la comunión y continuando el mismo estado de confusión estaba toda recogida en mí misma cuando vi a mi adorable jesús que venía de prisa hacia mí diciéndome hija mía mitiga un poco mi furor de otra manera y yo toda asustada he dicho que quieres que haga para calmar tu furor y él con llamar en ti mis sufrimientos vendrás a aplacar mi furor mientras estaba en esto veía como si llamara al confesor mandando un rayo de luz y él enseguida ha puesto la intención de hacerme sufrir la crucifixión el señor bendito prontamente ha concurrido y yo me he encontrado en tantos sufrimientos que por la fuerza de los dolores me sentí salir del alma del cuerpo cuando creí que estaba a punto de expirar y yo contenta de que jesús recibiera mi alma vi al confesor que con decir basta, basta me llamaba nuevamente en mí misma entonces jesús me ha dicho la obediencia te llama y yo ah señor me quiero venir y jesús ¿qué quieres de mí? la obediencia continúa llamándote y así parece que esta nueva obediencia no dejó ir más allá los sufrimientos pero obediencia ciertamente cruel para mí porque mientras me parecía llegar al puerto he sido arrojada afuera a navegar el camino después si bien quedé sufriente pero ya no me sentía morir y mi benigno señor ha continuado diciéndome hija mía si tú hoy no hubieras calmado mi furor habría llegado al colmo que no solo habría destruido las plantas sino también a los hombres y si el mismo confesor no se hubiese interpuesto con llamar nuevamente en ti mis sufrimientos no habría ni siquiera tenido consideración de él es verdad que son necesarios los castigos pero es necesario que de vez en cuando cuando mi furor avance tú me lo calmes de lo contrario hija mía cuántos flagelos de más mandaré y mientras esto decía me parecía verlo todo cansado que lamentándose ahora decía hija mía y ahora hijos míos pobres hijos míos como os veo reducidos y con mi sorpresa me ha hecho entender que después de haberse calmado un poco debía volver a tomar el furor para continuar los castigos y que esto había servido solo para hacer que no castigara demasiado a las gentes ah señor aplácate y ten piedad de aquellos que tú mismo llamas hijos míos volumen 12 capítulo 109 julio 11 de 1919 los cielos del alma pasó días amarguísimos mi amable jesús poco o nada se hace ver o como relámpago y de carrera recuerdo que una noche se hizo ver cansado y agotado y traía como un atado de almas en los brazos y mirándome me ha dicho ah hija mía será tal y tan grande la matanza que harán que se salvará solo este puñado de almas que llevo entre mis brazos ah a qué locura ha llegado el hombre tú no te turbes se me fiel en mi ausencia y después de la borrasca te pagaré con usura todas mis privaciones multiplicándote al doble mis visitas y mis gracias y casi llorando ha desaparecido es inútil decir el tormento de mi pobre corazón otro día solo pasando ante mí me dejó una luz en la mente que me hacía comprender que el bendito jesús así como ha extendido el cielo sobre nuestra cabeza así ha extendido un cielo en nuestra alma pero no solo uno sino muchos más así que cielo es nuestra inteligencia cielo es nuestra mirada cielo es la palabra la acción el deseo el afecto el corazón con la diferencia de que el cielo externo no se cambia ni crecen ni decrecen las estrellas mientras que los cielos de nuestro interior están sujetos a cambios así que si el cielo de nuestra mente piensa santamente conforme se forman los pensamientos así se forman las estrellas los soles los bellos cometas y nuestro ángel en cuanto los ve formados los toma y los va colocando en el cielo de nuestra inteligencia y si el cielo de la mente es santo la mirada es santa la palabra el deseo el latido son santos así que las miradas son estrellas la palabra es luz el deseo es cometa que se extiende el latido es sol y cada uno de los sentidos adorna su cielo en cambio si la mente es mala nada de bello se forma más bien se extiende en tales tinieblas que oscurecen todos los otros cielos así que la mirada lanza relámpagos de impaciencia la palabra profiere blasfemias los deseos arrojan saetas de pasiones brutales el corazón de su seno hace salir granizadas devastadoras sobre todo el obrar de la criatura pobre cielos como son oscuros como dan piedad volumen 15 capítulo 35 julio 11 de 1923 por cuanto más grande es la obra que dios quiere hacer tanto más es necesario que sea única y singular la criatura que elige la paterna bondad quiere abrir otra era de gracia estaba rezando y abandonándome todo en los brazos de mi dulcísimo Jesús pero con un pensamiento en la mente que decía solo para ti este martirio de dar fastidio a los demás de ser un peso a tus ministros no pudiendo hacer menos que fastidiarlos con mis hechos que se desarrollan entre yo y Jesús en cambio los demás son libres ellos entran en el estado de sufrimiento y por sí mismos se liberan cuántas veces le he pedido que me liberara pero en vano ahora mientras esto y otras cosas pensaba el bendito Jesús ha venido todo bondad y amor y poniéndose junto a mí me ha dicho hija mía por cuanto más grande es la obra que quiero hacer tanto más es necesario que sea única y singular la criatura que elijo la obra de la redención era la más grande y para ella elegía una sola criatura dotándola de todos los dones jamás concedidos a ninguno para hacer que esta criatura contuviera tanta gracia de poderme hacer de madre y pudiese deponer en ella todos los bienes de la redención y para custodiar mis mismos dones desde que fue concebida hasta que me concibió la tuve oculta en la luz de la Santísima Trinidad la cual se hacía custodia y tenía el oficio de dirigirla en todo después cuando quedé concebido en su seno virginal siendo yo el verdadero la cabeza y el primero de todos los sacerdotes tomé yo la tarea de custodiarla y de dirigirla en todo hasta el movimiento de su latido y cuando yo morí la confié a otro sacerdote el cual fue San Juan un alma tan privilegiada que contenía todas las gracias única en la mente divina única en la historia no quise dejarla hasta el último de sus respiros sin la asistencia de un representante mío ¿acaso he hecho esto a otras almas? no porque no conteniendo tanto bien tantos dones y gracias no es necesaria tanta custodia y asistencia ahora hija mía también tú eres única en mi mente y serás también única en la historia y no habrá ni antes ni después de ti otra criatura a la que haré tener como obligado por necesidad la asistencia de mis ministros habiéndote elegido para poner en ti la santidad los bienes los efectos la actitud de mi suprema voluntad era conveniente justo decoroso para la misma santidad que contiene mi querer que un ministro mío te asistiera y fuera el primer depositario de los bienes que mi voluntad contiene y de su regazo hacerlos pasar a todo el cuerpo de la iglesia qué atención no se requiere de ti y de ellos tú en recibir de mí como una segunda madre mía el gran don de mi querer y conocer de él todas sus cualidades y ellos en recibirlas de ti para hacer que se cumpla en mi iglesia el fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra tú no sabes cuánto he debido darte para volverte capaz de deponer en ti mi querer te he quitado todo germen de corrupción he purificado en tal modo tu alma tu misma naturaleza que ni tú sientes nada por ellos ni ellos por ti porque faltando el germen es como si faltase el fuego a la leña y si no te exenté de la culpa original como lo hice a mamada mamá con quitarte el germen de la corrupción obré otro prodigio de gracia jamás concedido a ningún otro porque no era decoroso para mi voluntad tres veces santa descender en un alma tomar posesión de ella y que estuviera aún mínimamente ensombrecida por el más mínimo aliento corrupto mi voluntad no se habría adaptado a tomar posesión de ella y comunicarle su actitud si hubiera visto algún germen de corrupción como no me habría adaptado yo verbo del padre a ser concebida en el seno de la celestial mamá si no la hubiera exentado de la culpa de origen y además cuántas gracias no te he hecho tú crees que sea nada y por eso ni siquiera lo piensas y en lugar de agradecerme te ocupas en pensar en lo que he dispuesto de ti y de los que he dispuesto en torno a ti mientras que yo quiero que sigas solo mi querer tú debes saber que este cumplimiento de mi voluntad es tan grande que entre en las obras más grandes que la divinidad ha obrado y quiero que sea conocido a fin de que al conocer la grandeza y los bienes inmensos que contiene lo amen lo estimen y lo deseen tres veces la divinidad suprema decidió obrar a testra la primera fue en la creación y esta fue sin intervención de la criatura porque ninguna había salido a la luz del día la segunda fue en la redención y en ella intervino una mujer la más santa la más bella cual fue mi celestial mamá fue ella el canal y el instrumento del que me serví para cumplir la obra de la redención la tercera es el cumplimiento que mi voluntad se haga como en el cielo así en la tierra esto es que la criatura vive obre con la santidad y potencia de nuestra voluntad obre inseparable de la creación y de la redención como es inseparable la trinidad sacrosanta no podemos decir que la obra de la creación esté por nosotros terminada si nuestra voluntad como fue decretado por nosotros no obre en la criatura y vive con la libertad santidad y potencia con la que obra y vive en nosotros es más este es el punto más bello más culminante más fúlgido y el sello del cumplimiento de la obra de la creación y de la redención estos son decretos divinos y deben tener su pleno cumplimiento y para cumplir este decreto queremos servirnos de otra mujer la cual eres tú fue la mujer la que incitó la causa por la que el hombre se precipitó en sus desventuras y nosotros queremos servirnos de la mujer para poner las cosas en orden y hacer salir al hombre de sus desventuras y restituirle el decoro el honor la verdadera semejanza nuestra como fue por nosotros creados por eso sé atenta no tomes las cosas a la ligera aquí no se trata de una cosa cualquiera sino se trata de decretos divinos y de darnos campo para hacernos cumplir la obra de la creación y redención por eso así como a nuestra mamá la confiamos a San Juan para poner en él y de él a la iglesia los tesoros las gracias todas mis enseñanzas que en el curso de mi vida cuando ella estaba confiada a mí y haciéndole de sacerdote yo puse en ella como en un santuario todas las leyes los preceptos las doctrinas que la iglesia debía poseer y ella fiel como era y celosa aún de una sola palabra mía para que no se perdieran las puso en mi fiel discípulo Juan así que mi mamá tiene el primado sobre toda la iglesia así hecho de ti debiendo servir el fiel voluntas tua a toda la iglesia te he confiado a un ministro mío a fin de que pongas en él todo lo que te manifiesto sobre mi voluntad los bienes que hay como la criatura debe entrar en ella como la paterna bondad quiere abrir otra era de gracia poniendo en común con la criatura a sus bienes que posee en el cielo y restituyendo en la felicidad perdida por eso sé atenta y sé me fiel volumen 19 capítulo 36 julio 11 de 1926 así como se supo que para formar el reino de la redención los que más sufrieron fueron Jesús y su mamá así será necesario conocer quien ha sufrido por el reino del fiat supremo desde hace algunos días mi dulce Jesús no me había dicho nada acerca de su santísima voluntad más bien se hacía ver triste en acto de golpear a las criaturas hoy como si quisiera salir de su tristeza porque cuando habla de su voluntad parece que se pone en fiesta al salir de dentro de mi interior me ha dicho hija mía quiero consolarme hazme hablar del reino de mi supremo querer y yo amor mío y vida mía Jesús si tú no me dices todos los secretos que hay en él yo no conociendo todo no gozaré la plenitud de los bienes que este reino posee ni podré darte la correspondencia del amor de los bienes que tú escondes y me sentiría infeliz en medio a tanta felicidad porque en todo lo que en él tú posees no corre mi te amo será pequeño pero es el te amo de tu pequeña hija que tú tanto amas y Jesús tomando mi misma palabra me ha dicho pequeña hija mía lo dices tú misma cuánto es necesario el conocimiento si es necesario para ti mucho más para los demás ahora tú debes saber que para formar el reino de la redención aquellos que se distinguieron más en el sufrir fue mi mamá y si bien ella aparentemente no sufrió ninguna pena que conocieran las otras criaturas con excepción de mi muerte que fue conocida por todos y que fue para su materno corazón el golpe fatal y más desgarrador más que cualquier muerte dolorosísima pero como ella poseía la unidad de la luz de mi querer esta luz llevaba a su corazón traspasado no sólo las siete espadas que dice la iglesia sino todas las espadas las lanzas los pinchazos de todas las culpas y penas de las criaturas que martirizaban en modo desgarrador su materno corazón pero esto es nada esta luz le llevaba todas mis penas mis humillaciones mis aflicciones mis espinas mis clavos las penas más íntimas de mi corazón el corazón de mi mamá era el verdadero sol que mientras se ve solo luz esta luz contiene todos los bienes y efectos que recibe y posee la tierra así que se puede decir que la tierra está encerrada en el sol así la soberana reina se veía solamente su persona pero la luz de mi supremo querer encerraba en ella todas las penas posibles e imaginables y por cuanto más íntimas y desconocidas estas penas tanto más estimables y más potentes sobre el corazón divino para impetrar el suspirado redentor y más que luz solar descendían en los corazones de las criaturas para conquistarlas y atarlas en el reino de la redención así que la iglesia de las penas de la celestial soberana conoce tan poco que se puede decir que son solo las penas aparentes y por eso del número de siete espadas pero si conociera que su materno corazón era el refugio el depósito de todas las penas que la luz de mi voluntad todo le llevaba y nada le ahorraba no habría dicho siete espadas sino millones de espadas mucho más que siendo penas íntimas solo Dios conoce la intensidad del dolor de ellas y por eso con derecho fue constituida reina de los mártires y de todos los dolores las criaturas saben dar el peso el valor a las penas externas pero de las internas no atinan a darles el justo valor ahora para formar en mi mamá primero el reino de mi voluntad y después el de la redención no eran necesarias tantas penas porque no teniendo culpas la herencia de las penas no era para ella su herencia era el reino de mi voluntad pero para dar el reino de la redención a las criaturas debió sujetarse a tantas penas así que los frutos de la redención fueron madurados en el reino de mi voluntad poseído por mí y por mi mamá no hay cosa bella buena y útil que no salga de mi voluntad ahora unida a la soberana reina vino mi humanidad ella quedó escondida en mí en mis dolores en mis penas por eso poco se conoció de ella pero de mi humanidad fue necesario que se conociera lo que yo hice cuánto sufrí y cuánto amé si nada se conociera no habría podido formar el reino de la redención el conocimiento de mis penas y de mi amor es imán y estímulo incitación luz para atraer a las almas a tomar los remedios los bienes que en ella hay el saber cuánto me cuestan sus culpas su salvación es cadena que los ata a mí e impide nuevas culpas si en cambio nada hubieran sabido de mis penas y de mi muerte no conociendo cuánto me ha costado su salvación ninguno habría tenido el pensamiento de amarme y de salvar su alma ves entonces cuánto es necesario el hacer conocer cuánto ha hecho y sufrido aquel o aquella que ha formado en sí un bien universal para darlo a los demás ahora hija mía así como fue necesario hacer conocer quién fue aquel y aquella y cuánto les costó formar el reino de la redención así es necesario hacer conocer a aquella a la cual mi paterna bondad ha escogido primera para formar en ella el reino del fiat supremo y después dar el principio de la transmisión a los demás así como fue para la redención que primero fue formada entre yo y mi mamá celestial y después fue conocida por las criaturas así será del fiat supremo por lo tanto es necesario hacer conocer cuánto me cuesta este reino de mi voluntad y para hacer que el hombre pudiera entrar de nuevo en su reino perdido he debido sacrificar a la más pequeña de las criaturas tenerla clavada por cuarenta años y más dentro de un lecho sin aire sin la plenitud de la luz del sol que todos gozan como su pequeño corazón ha sido el refugio de mis penas y de aquellas de las criaturas como ha amado a todos rogado por todos defendido a todos y cuántas veces se ha expuesto a los golpes de la justicia divina para defender a todos sus hermanos y además sus penas íntimas mis mismas privaciones que martirizaban su pequeño corazón dándole muerte continua porque no conociendo otra vida que la mía otro querer que el mío todas estas penas arrojaban los fundamentos del reino de mi voluntad y como rayos solares maduraban los frutos del fiat supremo por eso es necesario hacer conocer cuánto te costó a ti y a mí este reino y así por el costo puedan conocer cuánto amo el que hagan adquisición de él y por el costo puedan apreciarlo y amarlo y aspirar entrar a vivir en el reino de mi suprema voluntad esto lo he escrito por obedecer pero ha sido tanto el esfuerzo que apenas he podido señalar algo de mi pobre existencia ya que por la gran renuencia me siento helar la sangre en las venas pero me conviene repetir siempre fiat 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 volumen 36 capítulo 19 julio 11 de 1938 como el verdadero amor lo que quiere uno lo quiere el otro cada acto de voluntad divina es un camino que se abre entre el cielo y la tierra el fiat de Dios en la criatura estoy siempre en los brazos del querer divino y mientras escribía sentía el peso del gran sacrificio de escribir y lo ofrecía a mi amado Jesús para obtener que la divina voluntad sea conocida deseada y amada por todos oh como quisiera dar mi vida para poderla hacer conocer por todos y como me sentía sufriente con trabajo continuaba escribiendo y mi dulce Jesús para fortificarme me ha dicho hija mía bendita ánimo yo estoy contigo y es tanta mi complacencia mientras escribes que en cada palabra que escribes te doy un beso un abrazo una vida divina mía por don y sabes por qué porque veo copiada en estos escritos nuestra vida de eterno amor la copia de nuestra divina voluntad obrante y además nuestro amor reprimido por casi seis mil años que se desahoga que tiene sus refrigerios a nuestras llamas que hace conocer cuánto ama a la criatura y que la ama tanto que quiere darle su voluntad como vida y esto para que podamos decir tanto yo como la criatura lo que es mío es tuyo el verdadero amor solamente está contento cuando puede decir nos amamos con un amor igual lo que quiero yo lo quiere ella si hubiera disparidad de amor volvería infeliz al amor del uno y del otro y si el uno quisiera una cosa y el otro quisiera otra distinta la unión el amor cesarían entonces como mi amor es verdadero amor y sabiendo que la criatura posee amor y voluntad finitas le doy mi amor y voluntad infinita y así podemos decir nos amamos con un solo amor tenemos una sola voluntad si el uno no llega a ser voluntad del otro el verdadero amor no existe ni posee la fuente por lo tanto deberías estar contenta por el sacrificio que haces de escribir sabiendo que sirve al desahogo de mi amor por tantos siglos reprimidos y para el refrigerio de mis llamas que son tantas que me hacen llegar al delirio por eso amémonos con un solo amor y digamos juntos lo que quieres tú quiero yo di Jesús mi voluntad piérdele en la tuya y dame la tuya para vivir después de que los dos hemos declarado querer vivir con un solo querer mi amado Jesús ha agregado con más ternura mi buena hija tú debes saber que cada acto hecho en mi querer es tanta su potencia que abre un camino para el cielo para sí mismo y para los demás que vienen detrás así que cada acto es un camino que conduce al cielo estos caminos descienden del cielo entrelazan la tierra se difunden donde quiera y para cualquiera que quiera entrar se hacen caminos seguros y conductores seguros que lo guían hasta el seno de su creador mire entonces qué cosa es un acto hecho en mi voluntad es un camino de más que se abre entre el cielo y la tierra como es bello el vivir en mi querer no solo es un camino sino que en cuanto el alma está por hacer su acto el aliento divino desciende en su acto y dándoselo llena todo lo creado con su aliento omnipotente y todos sienten el frigerio el amor la potencia del aliento creante que tiene poder de encerrar a todos y a todo embalsamándolos con su aire divino y celestial mi voluntad obrante tanto en nosotros mismos como en la criatura debe obrar prodigios pero tanto que debe poder decir soy un acto divino puedo hacer todo así que no hay honor más grande que podamos darle ni nosotros recibir gloria que más nos glorifique nos felicite y nos vuelva gloriosos y triunfadores por parte de las criaturas que hacer obrar a nuestra voluntad en sus actos nos sentimos encerrados en el acto de ellas mientras quedamos libres y obrar en el cerco humano como sabemos obrar como Dios hacer esto es para nosotros un amor exuberante amamos nuestro acto en el cual vemos desarrollar nuestra potencia y belleza inaccesible nuestra santidad amor y bondad que cubren todo besan y se abrazan con todos porque quisieran transmutar a todos y a todo en nuestras dotes divinas como no amar un acto tan grande amamos a aquella que nos ha llamado y nos ha prestado su acto para hacernos hacer un acto tan grande como no amarla si nos ha servido como portadora para obrar tantas maravillas nuestras que cosa no daremos a ella y quien podría negarle algo basta decirte que quien vive en nuestro querer deja atrás a todos es la primera en la santidad en la belleza en el amor sentimos nuestro eco nuestro aliento en el suyo ella no ruega sino que toma lo que quiere de nuestros tesoros divinos por eso lo que más te debe interesar es vivir en nuestro querer divino después de esto ha agregado hija mía nuestra voluntad circula en todas las cosas creadas como sangre en las venas el acto primario el movimiento el calor es siempre suyo pero si encuentra una criatura que la reconozca y viva en hecha mientras continúa circulando en todo en esta criatura se detiene y forma su apoyo para obrar sus maravillas y mientras con su potencia e inmensidad no deja a ninguno con esta criatura abre sus comunicaciones porque tendrá oídos para escucharla inteligencia para comprenderla corazón para recibirla y amarla en esta hará el depósito de sus gracias de sus finezas de amor la voluntad humana que vive en hecha le servirá como espacio donde continuar su acto obrante en ella formará su centro su estancia divina y su desahogo de amor continuo y conforme haga sus actos en mi querer así renace en dios y dios en ella y estos renacimientos hacen surgir nuevos horizontes cielos más bellos soles más refulgentes nuevos conocimientos divinos cada acto de más que hace en mi querer nos sentimos más llevados a hacernos conocer sentimos más confianza de confiarnos a ella porque estando nuestra voluntad en ella sabrá custodiar con celo lo que le decimos y lo que le damos y por eso en cada renacimiento renacerá a nuevo amor a nueva santidad a nueva belleza así que mirándola en el delirio de nuestro amor le decimos nuestro querer te hace siempre más bella más santa y por cuanto más estás en hecha tanto más creces y renaces en nuestro ser divino cada acto de más que haces nuestra voluntad se impone sobre nosotros para hacernos darte de lo nuestro decirte nuevos secretos y hacerte nuevos descubrimientos de nuestro amor si no diéramos siempre a esta criatura nos sentiríamos faltar el movimiento a nuestra vida divina lo que no puede ser y ella tampoco podría estar si no recibe se sentiría faltar el alimento del amor las ternuras de su padre celestial por eso sé atenta y reconoce que eres llevada por los brazos de nuestra paternidad divina y reconoce de nuestra paternidad divina